Ahora les contamos que las autoridades de educación investigan a varios planteles educativos de Guayaquil, pues se denuncia que hay venta de droga entre los alumnos. Mónica Rojas sigue el tema que alarma a los funcionarios de educación, especialmente luego de la muerte de una menor de edad, por supuesta sobredosis de alcaloide. La muerte de Tamara Chévez Muñoz, de 13 años, por supuesta sobredosis de heroína, despierta la alarma entre las autoridades. La menor era estudiante de un colegio militar en el que sus compañeros cuentan que se consume droga comprada incluso dentro del plantel. Algunos la venden a dos dólares, un dólar. Lo que los chicos llevan para su lunch, lo consumen eso, o lo que es para su pasaje. Eric es uno de los estudiantes del colegio donde estudiaba Tamara. Cuenta que su hermano también fue víctima de otros alumnos que expenden droga. Dice que por poco y lo matan. A él le dieron en una bebida y supuestamente cuando él se la tomó, así, mareada, así todo eso, hasta por último se acostó hasta dormir en el piso. ¿Terminó en el hospital? Sí. Los testimonios de los alumnos causan preocupación, según el subsecretario Juan Carlos Rodríguez. Por eso hay varias investigaciones que se realizan junto a la policía. Dos equipos técnicos ya se han presentado al plantel y estamos sometiendo al proceso de investigación. Y agrega que son varios los colegios donde se registran denuncias similares. De comprobarse que la venta de estupefacientes en las aulas es un hecho, ya se tienen previstas las sanciones. Existe todo un proceso administrativo que se lleva en los planteles, que van desde multa hasta la suspensión del permiso de funcionamiento. Acudimos hasta otro colegio de la ciudad donde pudimos confirmar que en los propios establecimientos educativos, los estudiantes tienen la facilidad de conseguir drogas. En las afueras, en los colegios, sobre todo, venden drogas. ¿Tú sabes eso? ¿Has escuchado eso ahí? Adentro y afuera a veces también. Venden drogas. ¿Y qué tipo de droga, por ejemplo? Eso es perica, sí. Un secreto a voces que hoy pone a las autoridades y a los padres de familia en máxima alerta. ¡Gracias!